KeyBrons, ¿vamos a continuar contra estos líderes del Tingo Rocket? Sí, vamos al lío ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Hoy del día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeyBrons? Bueno, ya hemos vencido a Arlo ¿Vale? Hemos vencido a Arlo Al primer líder del Tingo Rocket que conseguimos vencer Que fue durísimo Y ahora quiero vencer tanto a Cliff como a Sierra ¿Sierra la puerta? No, Proud, basta ya de cachondeo KeyBron Deciros que quiero vencerlos, ¿vale? A los dos, a ambos ¿Cuál va a ser el vídeo hoy? No lo sé El primero que me encuentro de los dos No sé KeyBrons, dejaré a Arlo por ahí arriba, ¿vale? Y no sé cuál... Bueno, vosotros ya lo sabréis ahora mismo Porque lo habréis leído en el título, así que no hay problema Pues eso KeyBrons, que vamos a darle mucha caña, ¿vale? A estos líderes del Tingo Rocket Y a ver si nos encontramos una recompensa en forma de shiny oscura Que sería... Ya que no lo hemos conseguido todavía Así que si os parece bien, vamos al lío Que nos vamos KeyBrons, tengo un enfrentamiento contra un recluta Y si todo va bien, nos tiene que dar el sexto componente Para tener este radar de... ¡Uh! Un Marip Un Marip Un radar del Tingo Rocket, ¿vale? Y así puedes poder ir a hacer mi segundo... Mi segundo... Pues básicamente líder del Tingo Rocket Que me apetecería, ¿vale? Si me sale Arlo, pues intentaré ir a por otro Intentaré ir a por otro En lugar de Arlo Ir a por otro para... Porque Arlo ya lo hemos hecho En vídeo Entonces es... Básicamente cambiar a otro, ¿vale? Venga Se nos va Marip Hasta luego Y vamos a ver ¿Qué es lo que nos da ahora? Un Fampi Que lo que haremos es tirar este terremoto Para no tener problemas con Fampi Ay, con Fampi Con Flaffi Madre mía, ¿cómo estás, Kibron? Estoy fatal, Kibron Tanta cosa, tanta información Y tanto nuevo Me vuelve loco, ¿eh? Anfaritos Que también le tiramos el cargado Y tipo tierra contra tipo eléctrico Somos súper eficaces Claro que sí Así que... Adiós, muy buenas Anfaritos Hasta luego Pues aquí está Derrotado Este recluta Del Team Rocket Y en teoría nos va a dar el sexto El sexto componente Sí, señor A ver, a ver, a ver A ver Nos lo das, ¿no? Dime que sí, por favor Vale, sí Nos lo da Perfecto Maravilloso Aquí está Y vamos a capturar un Marip oscuro Vamos a capturar un Marip oscuro Vamos a tirar esto Sí Y... Ahí estamos A ver si lo capturamos prontito Ensamblamos los componentes Y nos vamos ¿Qué nos vamos? De excursión A por ese líder del Team Go Rocket Y a ver si no nos cuesta mucho de tumbar Porque me parece a mí Que con Arlo ya lo vimos Que está... Uf, Dios mío Qué cosa más mala, por favor ¡Hala! Aquí tenemos Has encontrado un componente misterioso Bueno, perfecto Vamos a ensamblar Ahí está Y aquí tenemos Has construido un Radar Rocket Pues venga, vamos a habilitarlo Y a ver Dónde tienes algo para mí ¡Oh, mira, 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 mira! Aquí al lado Aquí al ladito Pues perfecto O allí O aquí Bueno, voy a ir a este, ¿vale? A ver si tengo la suerte De que sea un Arlo O un Sierra ¿Vale? O una Sierra Sierra la puerta Venga, va Déjate de bromas Y vamos al lío Pues aquí tenemos Cliff Cliff Keybrons Vamos a ver Aquí está Keybrons Aquí está Nos dice Leader Cliff Para ser de los perdedores Tienes mucho valor Sí, hombre Mis narices perdedores Mi lealtad me da fuerza No voy a perder ¿Vale? Vale Pues vamos a darle caña a Cliff ¿Me dices con qué? Pues Añade mi nombre Tuviste de debilidades Pues no lo sé Pues no lo sé Vamos a ver Con qué le damos ¿Vale? Yo creo que el primero Puede ser un Machamp Porque es Meowth El que nos viene Entonces Yo creo que Machamp Machamp no Machamp Ahí está Puede ser el primero El segundo Por ejemplo Podemos poner Mamoswine ¿Vale? Que creo que tenía Algo de tipo Algo que era Que nos venía bien ¿Vale? Que nos venía bien Y el tercero Llamando a loco Siempre uso Pokémon Así un poco raros Pero es que yo creo Que a veces Vale Voy a poner a Floripondio Poner Pokémon como Rampardos Y usé En Arlo O como Typhlosion O como Un inicial Te puede venir muy bien ¿Vale? Y ese Que nos tira Meowth Meowth De primeras Bien Va a ser un Abrir y cerrar de ojos ¿Vale? O no Sí, 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 sí ¿Veis Keybrons? Es bastante rápido Lo fundimos muy rápidamente ¿Vale? Y ahora el siguiente que venga El truquito de Keybrons Darle dos golpecitos Antes de que Aquí lo tenemos ¿Vale? Antes de que De tirarle el cargado ¿Por qué? Pues porque Bueno aquí da igual Lo que hagamos realmente ¿Vale? Como si no quiero atacar Porque realmente Lo va a parar Lo paran Los dos primeros golpes Los paran Así que vamos a tirarle dos Directamente dos avalanchas ¿Vale? Aquí está Que son los dos que va a parar Y si os parece bien Lo que podemos hacer es Pegar un cambiazo Pegar un cambiazo Vamos a sacar a Menosur Ahí está Y así nos guardamos A nuestro amigo Vamos a tirar una planta feroz Así nos guardamos A nuestro amigo Machamp Por si nos tiene que sacar De un aprieto Que vete a saber Súper eficaz Ahí estamos Y venga Sunlight Sky Con nosotros Perfecto Y ahora a ver ¿Cuál es el último? El último es Tiránitar Vale Le damos dos golpecitos Como podéis ver Y luego le tiramos La planta feroz Porque el de veneno Seríamos no muy eficaces Así que La planta feroz Ya es un ataque bueno De por sí Y es súper eficaz Así que Le tiramos una Le tiramos dos Bueno pues nos va a sobrar Machamp Nos va a sobrar Vamos a ir Fácil Fácil Cliff Mucho más fácil que Arlo Ya os lo digo yo Porque no veas No veas Lo que nos costó Arlo Y lo poco que nos está costando Cliff Vale Así que Fuera Fuera Bueno va Que nos ha matado Sí pues bueno Ahora sí que saco Machamp Vale Y ahí está Con dos contraataques Adiós muy buenas Pues nada Keybrons Cliff derrotado Fácil Este sí que ha sido fácil La verdad No ha sido como el anterior Vale Nosotros los líderes del Tingo Rocket Te machacaremos la próxima vez Suerte crack Suerte crack Venga hombre ¿Qué te has pensado tú? Mil de polvete Seis revivires Y ahí no me toca a mí La piedra teselia Ni para atrás Keybrons Da igual lo que haga Que estoy gafado Sí O sí Vale Aquí tenemos Miauz No shiny Keybrons Miauz No shiny Qué pena Keybrons No hay manera De que me salga Bueno solo llevo dos Tampoco No te quejes tanto Keybron No te quejes tanto Keybron Que solo llevas dos Miauz Oscuro Mola Mola Sí sí Uno Dos Y tres fácil Madre mía Cómo estamos Cliff Es así Me ha gustado Porque Cliff Lo puede hacer Prácticamente todo el mundo Creo yo No es un Pokémon O sea No tiene Pokémon Tampoco O es la combinación Que me ha tocado a mí 3000 purificar Lo vamos a dejar así Es una castaña Miauz Cliff Oscuro Capturado Y Cliff Derrotado Bueno Keybrons Pues hasta aquí este vídeo Corto Porque ha sido sencillo La verdad que ha sido sencillo Pero Cliff es sencillo Pero Arlo es chungo Y Sierra Me da a mí que también va a ser difícil No lo sé Keybrons Espero que os haya gustado Vale un like bien fuerte Siempre se agradece muchísimo Comentadme Con qué os ha atacado vosotros Cliff O qué Cuáles son los que habéis hecho ya Si os ha tocado O no os ha tocado Un oscuro shiny No sé Comentadme lo que Lo que os dé la gana Keybrons Suscripción y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español Este es vuestro canal Y mucha Pero que mucha suerte Contra Bueno En los enfrentamientos Contra los líderes Del Team Go Rocket ¡Vamos! Keybron Gamer Baila conmigo ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo!